Bienvenidos amigos a una edición de Clubes del Mundo. Hoy, viajaremos a la ciudad de León, en el estado Guanajuato de México. Aquí tiene su sede, el Club León Fútbol Club. El equipo juega actualmente, en la primera división de México, en la cual ocupa la sexta posición en su clasificación histórica. Asimismo, ocupa la vigésimo novena posición, en la clasificación de los mejores clubes del siglo XX de la CONCACAF. Lista confeccionada por el Instituto Internacional de Estadística Futbolística. El Club León, es el quinto club más laureado del fútbol mexicano, con un total de 17 títulos. En su palmarés tiene 7 ligas, 5 Copas de México, y 5 campeón de campeones. Como distinción, ha sido en una ocasión campeonísimo. En contraparte, su máximo y único logro en competencias internacionales, ha sido un subcampeonato de la Copa de Campeones de la CONCACAF en 1993, perdiendo la final ante al Deportivo Esa Prisa de Costa Rica. En un principio, jugó como local en el desaparecido Estadio Patria. Posteriormente, mudaría su sede al antiguo Estadio Enrique Fernández Martínez. Desde 1967, ejerce como local en el Estadio León, también conocido como NoCab. El estadio cuenta con una capacidad para más de 32.000 espectadores. El club comunicó recientemente, la construcción de un estadio ultramoderno. El nuevo recinto, albergará un centro comercial, restaurantes, salas de cine, y hasta un hotel con vistas al campo. Fue fundado el 31 de agosto de 1943, tras la fusión de la selección de Guanajuato y el Unión de Curtidores, bajo el nombre de Unión León. El club León es aceptado para formar parte de la liga mayor en la temporada 1944-45. Sus primeros dos campeonatos de la liga mexicana, los consigue en 1948 y 1949, convirtiéndose en el primer bicampeón de la historia del fútbol mexicano. En ambos torneos, su goleador Adalberto López, se convierte en el máximo anotado de la liga. A esto hay que añadir, que en 1949 consigue también su primera Copa de México. De la mano de su entrenador Antonio López-Ferrán. El equipo conquista dos nuevas ligas en 1952, y 1956. En la década de los 60 y 70, no consigue ganar ninguna liga, moviéndose por la mitad de la tabla clasificatoria. Se añade a su historial tres Copas de México, logrando así un total de cinco. En la década de los 80, sufre una crisis deportiva, lo que le lleva a su primer descenso en 1987. Justo un año después del Mundial celebrado en México. Los Esmeraldas logran retornar a primera división en 1990. Solo dos temporadas más tarde, en 1992, logra por sorpresa conquistar su quinto título liguero. En 2002 certifica su segundo descenso, lo que lleva a pasar una década completa en la liga de ascenso, la segunda categoría del fútbol mexicano. Las panzas verdes ascienden de nuevo a primera división en 2012, y solo un año más tarde, logran ganar su sexto título, con el apertura del 2013, con el veterano Rafael Márquez como central. Un año después, cae el sétimo título, con el clausura 2014 en la sala de trofeos del Club León. El León tiene una rivalidad con el El Guadalajara. A nivel internacional, aparte de la final de la Copa con Cacaz que disputó contra el Deportivo Saprisa, también cuenta con dos participaciones en la Copa Libertadores, donde lo más lejos que llegó fue hasta octavos de final, en 2014. El Club León es también conocido por varios apodos, como el de Esmeraldas, el panzas verdes, la fiera, o el campeonísimo. La revista deportiva Record, de México, estableció el mejor equipo de los Esmeraldas de todos los tiempos del Club León, con estos jugadores. Antonio Carvajal. Guadalupe Castañeda. Antonio Bataglia. Héctor Santoyo. Jorge Maric. Jorge Tarzán Davino. Rafael Chepe Chávez. Manuel Pachuco López. Milton Titacriroz. Adalberto Dumbo López, y Concepción Rodríguez. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.